Voy a cantar una canción Que ya llevo mucho tiempo ensayando Porque yo voy a hacer la música Y voy a cantar a la vez también Yo no cobro No mames, no estoy muertísimo No, no, no hay uno en el hangar No, no, no me gusta este lugar No, no, tengo uno aquí No, no tengo otro acá Tengo otro acá, ahí tiene escopeta No me puedo acercar Chicos, en esta casa Acérquense a mí, please Cuidado con el del hangar Lleguen, lleguen, lleguen Sí, sí, acá tengo dos No pude salvarla Los mandé súper tocados No, me reventaron todo Dejé súper tocados a los dos Yo voy para allá, yo voy para allá Corre, corre Cuidado, Andrew Estás solo Me lo bajé, me lo bajé Voy, voy Ya, me bajé a otro Ya, están todos muertos Atrás Atrás Bro Buena, perro Buena Hubiéramos cogido el carro Que dejo pin Tengo chaleco al 4 ¿Tú? Está al 4 tocadísimo Tú, cógelo, cógelo, cógelo Y si vamos por el puente No A ver, maneja tú, maneja tú ¿Eh? ¿No me sale la opción? Ahí está Yo reviso esto y nos vamos por la playa En la ruina No voy a llevar eso No sé si llevarlo ¿Lo llevo? Yo quiero ver si consigo Es que bro No, no, es mejor, no Es que estamos los dos solos Si te suicidas, ven la puta ruina No, no, no Sería arriesgarnos mucho No, no, igual ya la zona se lo va a comer La zona se lo va a comer Ya Este lugar Vamos a la garita de abajo Vamos a la garita Vamos a la garita de allá Uh, valió Mira, ya se están dando ¿Le entramos o...? Mira, vamos No, en la puta ruina No, no, no Aquí está, aquí en Andrés ¿Entramos? Activo habilidad No, pues valió verga Es una escuadra completa Me llevo uno al menos En la puta ruina No, no, no Yo me llevo dos No, ya se paró ese grig Hay otro enfrente Ah, no Es tu puta panda Vente, vente, vente Parecía una polga esa mamá No, no, no La ruina de ruina Quedan 19 todavía Sí, queda demasiada gente Por esta zona Uy, no, valió, valió Tengo una mina Tengo una mina Déjame la pongo aquí No, no, no Es que aquí igual no saltan Aquí de frente ¿Ya? Pues si se la saltan Y se la comen Es que sabes Si la zona queda arriba De ser en la mierda A lo mejor mate Al que más kill llevaba Así que no sé Dale, dale No pasa nada No pasa más Aquí vemos Qué pecho ahorita Mira, tienen que morir Por lo menos nueve más Ese papaso Es que lanza papas Con solamente dos No sé Mira, ahí un papaso Voy a llevarme a estar Recortada por si acaso Pero Pero subimos Con zona Sí, sí, sí No, no, no Todavía no está ven Es que me quiero acercar Un poquito Porque es que A la izquierda Valiendo, caca En la puta ruina Retrociación Retrociación Deja aquí Ahí está en el árbol Te quiere dar un papaso Segurísimo Cúbrete, cúbrete Lo tumbé, lo tumbé Remata a ese pendejo Rúmpele su puta madre No rushean, no rushean No, es la puta ruina Subete, subete Necesito botiquines Botiquines Viene gente Pistolita 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 André la pistolita Buena Quierique No, no La zona No, en la ruina No alcanzó Vete, vete, vete Matense Dime que esta roca Tiene zona Dale, dale, dale Bueno, al menos nadie me mató Chica su madre Dale, 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 dale No, no Tengo munición Quería cubrir Lo ven, lo ven Ahí está la cabeza Querida No se vale Bien, bien, bien Dale por atrás Dale por atrás No, no, no No, no, no Tengo la estrategia perfecta A ver Desconectar Hay uno Ahí Vale, a ver Eso, vete por allá O te rompo aquí la cabeza Querida Corre, corre, corre Se metió ahí A la pider Ese le llamo La técnica del escurridizo Ya se va a atacar una escuadra Una escuadra No, son dúos Empieza a robar, kids La puta de ruina Necesito zona Zona aquí Ahí Tengo zona En medio Va a cerrar la zona Ah, si se va a atacar un dúo Sí, sí Están ahí Están ahí No sé si hay otro a la derecha En la puta de ruina De una de una Arremátalo Arremátalo Ahora sí Ya, ya Pbp Pbp Ya Valió por puro Verde Este pideos Ven para acá Te voy a enseñar modales Un lío Uy El héroe El héroe Valeó verga El morro La técnica del escurridizo Chévere La queen Me robó las kills Hasta hay un chaleco Nivel 3 Un poquito Y ya AW ¿Quién tiene? Hay gente En la casa de 3 pisos Vengan Hay 2 Hay 3 Ya están hasta arriba Ya están todos ahí No, no Huyamos Vamos ¿Qué vamos a huir? Ahí uno está el techo Vengan, vengan, vengan Eh, lo veo, lo veo Ya lo tumbé Tombé otro Falta uno Vamos, sube Justo en la ventana, ¿no? ¿Lo mataron? ¿Sí? Ay, hay más gente Hay más gente Hay más gente Ahí está En la ruina Uh, en la casa En la casa 2.40 No, no, no Estos tipos no van a salir Nunca, eh No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Uy, acá hay otro No, me caí No, papá Si no, ahí te van a dar No se ve que te había olvidado No, no Pero pusieron No tengo muros Si me muero Me muero Hay otro atrás ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Viste eso? ¿También te dio en la cabeza? No, no No tengo No tengo No tengo la señora Bueno, querido Ey, este lugar No me gusta una mierda, eh Tome uno Tome uno Tome uno Tome uno Tome en ese muro, please Si pueden Lo ayudo, Paty Si, pues Pero son los dos Lo va a hacer Bien Todo el mundo Vio lo que pasó ahí Porque lo tengo grabado, bro Le disparé Con la MP Todas las balas Se las pegué Pero desaparecían antes de No sé, bro Una mamada Yo me voy por esa tirolesa Please Please Ven la puta ruina ¿Tienes gente? No, no, no Yo ahí no voy Yo ahí no voy nunca, eh Yo me voy a quedar en esta L, chicos Venga que tenemos una cabina Tengo uno aquí Sí, 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 sí ¿Cuánto güey soy yo? Yo acabo de... No, 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 no Está acá, está acá ¿Tiene escopeta esta de mi 18 No sé qué verga? ¿Dónde? Aquí en esta esquina Justo en esta esquina Debajo de mí ¿Adentro de la casa? No, no, no En esta esquina Vale, madre Bien, bien, bien Cuidado arriba Si, mi casco Se va a ir a la ruina No, mamá Me estoy cagando Me estoy cagando Ya lo miento ¿Ah, lo maté yo? No, está atrás de... De esta Donde va a correr Pensé que lo habías derribado ¿What? Cuidado, cuidado 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 Usa granada Uuuu No, mamá Me trae papas No, mamá Lo hice suicidarse No, mamá No, mamá Sigue vivo Vale, mamá A ti A ti De atrás de tipo A ti No El tipo con el lanzapapas Puro suicida Hijo de su puta madre Ojalá se les pudre Ese clan Se vayan todos A la mierda Dice que actualizaron Esta mamá No, señor No, mamá No, mamá No, mamá